Lo más grotesco, lo más espantoso, lo más surrealista puede ocurrir en México, como esto que ocurrió la madrugada del martes en Cihuatanejo en Guerrero. Resulta que hicieron una llamada para alertar que en el bulevar aeropuerto Los Reyes, La Chivera y en el municipio del puerto de Cihuatanejo, se encontraba una persona muerta. Llegaron hasta allá los policías y lo primero que se toparon fue efectivamente con un cadáver, pero envuelto en una bandera, en una bandera mexicana. Y un mensaje en el que estaba montada esta persona, en el que se ve en la parte de arriba como dice Viva México. Esto se reportó desde las 2 de la madrugada del día martes. Hasta las 8 llegó el Ministerio Público porque ellos no se levantan temprano, yo creo, ¿no? Y los peritos de la Fiscalía para realizar las primeras diligencias. Cuando llegaron los primeros municipales, los estatales, así como miembros del Ejército seguramente se pusieron ahí en firmes a saludar a la bandera, se dieron cuenta que estaban resguardando a un cuerpo que estaba envuelto en una bandera. Delimitaron el área, dieron a conocer la información a sus superiores. El mensaje como tal no fue revelado por las autoridades, pero pues se ve, ¿no? Que lo primero que está hasta arriba es Viva México, envuelto en una bandera, boca arriba. Vestía un pantalón negro y iba con tenis. Por la mañana el cuerpo fue trasladado a la funeraria habilitada como CEMEFO en Ciguatanejo, la principal zona turística de la región de la Costa Grande en el estado de Guerrero. Es que no tiene sentido. Explíquenme qué es esto, qué trataron de demostrar o qué. Viva México y lo envuelven en una bandera ejecutado. No cabe duda que hay gente muy enferma, muy, muy enferma en el país. ¡Gracias!